Música Estamos viendo en FinTech, es compañías que están haciendo préstamos online de distintos tipos, desde préstamos de muy corto plazo, de un mes o menos, a préstamos tradicionales de microfinanzas o algunas otras variedades, pero es, digamos, reemplazar de una forma más eficiente a los créditos tradicionales que da el sector financiero a otras entidades. Otro tema donde estamos viendo mucho avance es todo lo que tiene que ver con pagos, que puede ser desde compañías que están haciendo pagos, soluciones de pagos contra tarjeta, pero usando lectores que se conectan a smartphones y están reemplazando las terminales punto de venta tradicionales, gente que está desarrollando plataformas de pago online con ventajas sobre los productos que tradicionalmente ofrecían los bancos. Por otro lado, estamos viendo, de nuevo, muy orientado a un internet de consumo, a tener comparadores o supermercados financieros, donde los consumidores pueden ir y pueden comparar desde seguros de coches, seguros de vida, ver opciones de tarjetas de crédito, de otros productos bancarios, y tener un sitio donde pueden hacer esa comparación que si no tendrían que estar llamando a distintas instituciones y tomar el tiempo. Y en muchos casos, más allá de la comparación, eso está evolucionando a que el consumidor identifique la opción que le gusta y ahí mismo aplica y el proceso se vuelve mucho más eficiente para todos, porque lo está haciendo, pues todo lo está haciendo online. Creo que ahí es donde hoy estamos viendo muchísima actividad, compañías que realmente están buscando ofrecer alternativas mucho mejores a lo que existe, ya sea mejor servicio, más opciones, mucho más baratas en general. Sí, precisamente hace dos días estuvimos en el BBI Innovation Center y ellos nos decían que el principal competidor hoy de los bancos son los startups, más que competir con otros bancos, y creo que en eso se está dando mucho aquí en Latinoamérica. Gracias por tu participación en eso. Vamos con una pregunta en IoT ahora. What are the greatest technical challenges you face to develop profitable IoT solutions? Mark, can you help us with that part? Puedes hacerlo también en español si estás más cómodo. Ok, lo podemos hacer en español, muy bien. Nosotros somos un proveedor de servicios a compañías, entonces ayudamos tanto a los grandes como General Electric, como Honeywell, tanto como a bancos, ayudamos al Banco Desjardins, que es uno de los grandes bancos de Canadá, y les ayudamos a desarrollar y modernizar todo adentro del banco, empezando con el desktop del banker, de la persona que está enfrente del cliente. Tienen 45 mil personas que están enfrente del cliente, ofrecen servicios, entonces hablamos de un cambio mayor en la forma como hablan. Entonces, mejora la productividad de los empleados del banco, para que puedan apoyar a sus clientes mejor, y también de ahí empezamos, vamos más al fondo, modernizando la tecnología con macroservices, con clusters, con cloud, y ahora empezamos a hacer más automatizaciones del centro de datos. Entonces, para llegar a tu primera pregunta, FinTech para mí es combinación de financial services, las finanzas y tecnología. Y se trata de, como decía el marco de Intel, que todas las industrias están siendo disfrutadas por tecnología. Y como es muy impresionante, vea que todas las empresas del top 500, las empresas más poderosas del mundo, desaparecen en unos meros 10 años. Y eso es el reto que tiene el BBVA, que tiene los bancos, que tienen los distribuidores de coches. Y nosotros nada más somos como una pequeña empresa que está ahí en esa cadena de valor, somos nada más 100 personas, ayudamos a modernizarse. Entonces, realmente hay dos o tres elementos mayores que de un lado de negocio, importan mucho. Uno es bajar el costo. Por eso se va a usar mucho, por ejemplo, el software libre. Se va a usar técnicas modernas, que muchas veces son del software libre. En la pantalla que tenía de los retos técnicos y de negocio de Intel, el software libre es una de las respuestas para cada uno de esos retos, que sea de negocio o que sea técnico. Entonces, ahora, baja costo, sea más competitivo, el ROI es muy importante. Segundo, es ver cómo pueden generar nuevas líneas de ingresos. Bueno, hablamos, por ejemplo, del reto para la compañía que hacen coches. Si sus ventas de repente bajan de la mitad, ¿dónde van a encontrar el dinero? Entonces, ellos tienen que pensar, tal vez puedan empezar nuevas líneas de ingresos por, por ejemplo, siendo socio con Uber y poniendo un coche y cobrando a la gente por mes, por minuto, lo que sea. Entonces, esa cosa de IoT y de tecnología vienen a ayudarles a ellos a crear un nuevo negocio que viene a modificar totalmente cómo van a atacar tal mercado o dar otro tipo de valor a sus clientes si se les quieren quedar. Y realmente también, yo creo que el tercero que quería mencionar es que ahora hay más concientización que una empresa tiene que tener, tiene un impacto con la gente en el medio social. Entonces, eso de la polución, la contaminación, todo eso, ser energético, ser un mejor vecino, si se vive aquí, ¿qué podemos hacer por la gente que está en el torno? Entonces, el lado social es muy importante. Y yo creo que ese va a ser parte más y más de lo que van a hacer las empresas en el futuro. Perfecto. Muchas gracias, Mark. Tengo una pregunta para Eduardo. Eduardo, Latinoamérica se está viendo mucho y ustedes lo vieron a través de Finovista, del festival. Hay mucho acerca de FinTech ahora, hay mucho que se está dando en esto. ¿Cómo puede Latinoamérica desarrollar soluciones innovativas en FinTech y competir a nivel global? Nosotros en Finovista comenzamos desde hace cuatro años, desarrollando el ecosistema FinTech en la región, particularmente en Colombia y en México. Organizamos, de hecho, la que es la conferencia de FinTech más grande de Latinoamérica, que se llama Finosummit. Y justamente hemos visto que en estos cuatro años el ecosistema FinTech ha crecido de manera importante. De hecho, nosotros también, dentro de las actividades que realizamos, nos hemos dedicado a mapear este ecosistema. Hoy en día contamos, tan solo en México, 160 startups FinTech mexicanas, es decir, quitando los PayPals, quitando todos esos actores internacionales o extranjeros. En Colombia estamos sobre 70 startups, en Argentina 60, en Chile también unas 60. Es decir, quitando Brasil, en la TAM contamos unas 350 startups FinTech al día de hoy. Brasil tendrá unas 200 más o menos. Y justamente lo que esto nos dice es que sin haber un apoyo sistemático al desarrollo de esta vertical o de este sector, pues hay emprendedores que están viendo oportunidades en la región para resolver problemas, muchos de ellos que son específicos de América Latina y que están deseando mejorar la manera en que nosotros tenemos acceso a los servicios financieros. En la primera pregunta, se mencionaba claramente blockchain y Bitcoin, pero como comentaba Diego, pues esto va mucho más allá. Es decir, tiene que ver en cómo administramos nuestros activos, nuestros recursos, en cómo transaccionamos el día a día comprando o adquiriendo servicios. Obviamente está el tema de seguros, el tema de wealth management, la administración de patrimonios. Y como comentaba Diego también, pues donde existe el mayor volumen o actividad es claramente en pagos y en el tema de crédito. De hecho, una estadística a nivel mundial es que el 70% de la inversión en fintech está concentrada en estos temas que son de banca personal o que reemplazarían la banca personal y la banca para tines. Y esto habla, pues que sí, al final estos son los segmentos que concentran la mayor actividad y creo que en la TAM cada vez más emprendedores se están dando cuenta de que hay una oportunidad ahí y que lo hacen realmente por cambiar la manera en la que estamos nosotros accediendo a servicios financieros. Es muy común que un consumidor promedio tenga ciertas insatisfacciones hoy en día con los servicios bancarios que ofrece, con la atención post-venta que hay de estos bancos. Y pues bueno, creo que los emprendedores justamente están ahí tratando de resolver estas deficiencias de los bancos. Perfecto. Muchas gracias. Eso es muy importante porque hemos visto un boom de fintech realmente en Latinoamérica y creo que México como tal es uno de los líderes en ese tema donde más se está desarrollando temas de fintech. Entonces, sí, es bastante importante. Ahora, Juan Carlos, tú tienes una empresa junto con tu cofundador, Betelia. Es una empresa que básicamente es en IoT y hace poco ustedes, ellos acaban de expandir hacia Canadá y acaban de ganar el segundo lugar en NACO, que es un evento que se hace con más de 3 mil inversionistas en Canadá y quedaron de segundos. Así que felicitaciones por eso primero. Entonces, segundo, quisiera preguntarte ¿cómo Latinoamérica puede tomar ventaja de este sector creciente de Internet de las cosas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo pueden vender Internet de las cosas hacia los otros emprendedores que están en este momento mirando a ver qué soluciones hacerlo y cómo venderlo hacia ese mercado que lo puede comprar? Mira, precisamente como nosotros somos una empresa que genera soluciones de movilidad, hacemos vehículos eléctricos desde una bicicleta que te va a dar 30 kilómetros por hora hasta ya prototipos de un carro full-size, 100% eléctrico aquí en México. Nos dimos cuenta cuando estábamos generando todos nuestros productos que no íbamos a poder competir con los chinos por precio. Definitivamente no teníamos que darle un valor agregado a todos nuestros vehículos para poder justificar el precio más elevado y bueno, también toda la calidad. Cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que todos nuestros principales clientes eran seguridad pública y eran empresas con sistemas de delivery, sistemas de reparto. Nos dimos cuenta que cada una de estas agencias tenía una necesidad en específico para poder saber dónde estaban sus unidades. A un comandante le interesa saber dónde está su patrullero y si está cumpliendo la zona y la ruta que debería de estar siguiendo. A una empresa le interesa saber por dónde se va su repartidor para saber que sea la zona más segura o la parte más eficiente para gastar lo menos que se pueda de energía. Ahí fue donde nosotros empezamos a meternos al mercado de Internet of Things porque precisamente empezamos a conectar todas nuestras bicicletas y nuestros vehículos a Internet con sistemas de telemetría que le pudieran estar entregando toda esta información en tiempo real a todos nuestros clientes. Ahí fue el valor agregado en el cual nos empezamos nosotros a meter en un mercado muchísimo más interesante. ¿Cómo podemos nosotros los latinoamericanos poder empezar a incursionar en esto? nos pasó algo muy curioso muy chistoso porque cuando estábamos empezando a ver la forma de conectar todos nuestros vehículos nos encontramos una gran cantidad de manufactureros chinos que tenían todos este tipo de sistemas pero ninguno se adecuaba especialmente a lo que necesitábamos. Empezamos a investigar un poquito más y nos dimos cuenta que el sistema en realidad ni siquiera es tan complicado. lo desarrollamos prácticamente en 3-4 días y empezamos a manufacturar el sistema en sí que se puede conectar al satélite que te puede dar una conexión a internet y que te puede estar mandando toda la información del vehículo en tiempo real lo estamos manufacturando ahí en León con un proveedor de electrónica a un precio que de verdad ahí sí ya le estamos pegando a los chinos por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja? Ahí nos dimos cuenta que sí podíamos fabricarlo nosotros sin ningún problema y a un precio muy 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 competitivo. Aquí en Latinoamérica tenemos toda la capacidad técnica para poder generar soluciones de este tipo sin ninguno no me queda duda. Si mi socio y yo pudimos generar todo este tipo de tecnología solamente teniendo 3 años en el mercado recién egresados de la universidad estoy seguro que cualquier otra persona también puede empezar a incursionar en este tema. siempre hay idea siempre hay algún nicho de mercado en el cual tú puedes entrar y tú puedes llegar a decir oye sabes que a mí me gustaría que tal vez esta mesa tuviera cierta función que estuviera conectada a internet por algo se te puede ocurrir y puede llegar a haber un nicho de mercado. A mí nunca se me hubiera ocurrido que las personas querían saber dónde estaban todas sus unidades en tiempo real sin embargo sí lo quieren y es lo que nos ha dado mucha demanda de nuestros vehículos. Creo que nosotros tenemos ahí una parte muy 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 importante y un papel muy importante que jugar en este mercado en los años venideros porque la manufactura y el desarrollo de tecnología sobre todo aquí en México es algo que sí no se puede dejar de tener en cuenta. Entonces para los que están iniciando con sus carreras en esta área ustedes pueden ver que realmente sí puede haber un desarrollo desde que ustedes puedan hacer una investigación acerca de lo que hay en necesidad en el mercado porque Betelia lo hizo y está siendo bastante exitoso les puedo decir que en Canadá les está yendo bastante bien. María necesito también preguntarte a ti Camila perdón ya se me confunden todos los nombres Camila tú eres de Mass Challenge tú has tenido la oportunidad de ver diferentes tipos de emprendimientos ¿no? y me imagino que has visto bastante en FinTech también ¿cómo hacen los emprendimientos en FinTech hoy en día para competir contra los bancos y para hacer que los bancos de pronto o no tanto competir ¿cómo hacer para trabajar con las instituciones bancarias para que sepan que puede haber una solución allí para ellos? Bueno yo creo que todo acá es un tema muy importante porque yo creo que en México y en Latinoamérica los bancos todavía tienen un mercado muy grande y muy rentable entonces todavía las startups como tal no son competencia directa en el sentido que tal vez hay interés por ver lo que está pasando pero realmente no son competencia aún y esa es la gran oportunidad que están teniendo los startups porque están atendiendo un mercado que tal vez está siendo desatendido por los bancos ¿por qué? porque tal vez no es tan rentable o no es tan fácil de conocer y las startups tienen una flexibilidad que les permite llegar más rápido a este tipo de mercado nosotros recientemente en MassChallenge hicimos un estudio de cómo las startups podían colaborar con corporativos y con bancos y vimos que una de las grandes cosas que se pueden hacer es empezar a utilizar las bases de clientes que ellos tienen ¿para qué? para poder pilotear o ensayar cierto tipo de tecnologías o de canales que estén desarrollando ahí lo que sí es importante y para las startups que estén acá entender es que los bancos precisamente son instituciones que se demoran muchísimo en abrir y en cerrar digamos este tipo de colaboraciones que pueden demorarse de seis meses a un año y es ahí donde todavía tenemos que trabajar mucho con el lado corporativo para que puedan entender que primero las startups que son buenas no van a esperar por otro lado que el hecho de hacer esperar una startup tanto tiempo puede hacer que esta muera o que no se desarrolle y por otro lado que se debe generar mayor flexibilidad para que haya digamos un nivel de integración mayor y es ahí donde están los grandes retos y donde todavía digamos aunque hay muchos bancos en México intentando vincularte con startups todavía digamos no está pasando de una manera exitosa Ahí te hago una pregunta pequeña tú nos dices hay que involucrar más a los bancos hay que hacerles entender de que esto es lo que viene y tienen que trabajar más con startups ¿Cómo haces entender a los bancos? O sea ¿Cómo haces para que esa comunicación realmente les llegue a ellos y ellos digan esto sí vale la pena? Bueno digamos y ahí creo que hay diferentes niveles de desarrollo en los bancos digamos tenemos un ejemplo como puede ser gente entera o el BBVA que digamos ya están más del lado de bueno quiero trabajar con startups y están desarrollando toda una estrategia para trabajar con ellos y hay bancos que están más atrasados y digamos todavía toca hacer como una evangelización a nivel directivo para que entiendan digamos la oportunidad que hay acá y digamos que realmente puede llegar a ser algo rentable para ellos porque vuelvo a mi primer punto digamos los bancos en este momento todavía tienen una rentabilidad muy importante entonces no están tan preocupados pero para volver al punto digamos ahí lo que lo que se hace digamos y lo que hacemos como nosotros como desde más challenge es tenemos partners y entonces los conectamos a través de mentorías entonces le damos a los ejecutivos para que puedan trabajar con startups y para que empiecen a entender digamos qué son todas estas nuevas tecnologías y cómo estas startups pueden empezar a trabajar en conjunto por otro lado digamos hacemos talleres de emprendimiento de cómo y de qué se trata el emprendimiento y cómo funciona digamos una startup y por otro lado digamos nos conectamos a través de demo days o de presentaciones uno a uno para que empiecen a conectarse con todo lo que está pasando en el ecosistema entendedor Perfecto lo que dices Camila es bastante importante porque la labor que ellos hacen realmente ayuda a que esto salga adelante a veces da un poquito de miedo el tema de nuevas tecnologías especialmente para el sector tradicional entonces entenderlo de esa manera es bastante bien Sergio quiero hacerte una pregunta ¿cuál es el área tú tienes una empresa en IoT ¿verdad? ¿cuál es el área en la que tú crees que hay más más potencial de disrupción en el tema de IoT? en la vida de cualquiera cualquiera ahora cualquiera pues les cuento rapidísimo la red que nosotros estamos poniendo es para conexión de IoT pero de muy pocos datos con un deployment masivo de dispositivos ¿no? traje ahí dos ejemplos que son todavía demo que creo que le puede servir por ejemplo a Betelia estos son súper baratos y la batería por ejemplo dura un año o más ¿no? pueden si ya los hacen eficientes puede llegar a durar no sé 5 o 10 años un dispositivo que lo lanzas a no sé la mochila de un niño y puedes saber dónde está todo el día ¿no? o sea tu hijo ¿no? y tengo otro aquí que es un ejemplo de fototensor temperatura movimiento o sea cada vez que lo muevo ahorita está en temperatura pero cada vez que lo mueves manda señal ¿no? y estas son antenitas por todos lados entonces a lo que va esto es que el IoT está cambiando a masificarse y van a poder conectar cualquier cosa desde o sea casi que tu botella de agua ya no tiene agua y entonces hay que rellenarla ¿no? y que ya hay un mensaje popular perdón me quité el micrófono yo creo que va a afectar a todos desde industria hasta consumidor chiquito o sea tú vas a poder saber dónde está tu bici o tu perro o tu niño en todos lados o sea y en tiempo real y al mismo tiempo le puedes servir a Amazon para checar cada uno de sus paquetes en tiempo real dónde está en su ciclo de logística si ya lleva el cliente o no o sea a un nivel mucho más detallado y con costos mucho más baratos ¿no? y creo que hacia allá va esto como ahorita casi todos le están tirando a muchísimos datos dispositivos como nuestros celulares que consumen mucha energía muchos datos videos consumo de data y esto lo que va a hacer es al revés bajarlo y hacer pequeños bits por ahí mandando todo ¿no? y la idea es que yo creo que esto hacia un futuro no te vas a tener que preocupar tampoco ni de batería ni nada porque si empiezas a cargar por el tus dispositivos por el electromagnetismo por ejemplo puedes poner dispositivos de humedad en un plantío y solo regar en las zonas que realmente necesitan agua y no vas a regar todo tu plantío ¿no? y ahorrar no sé litros y litros de agua en ahorro de las tuberías de Cusamala por ejemplo ya hay dispositivos que se pueden conectar a estas tuberías y detectar ¿no? el punto de leak así exacto creo que no me acuerdo de la figura pero es un porcentaje de pérdida masivo de agua creo que llega a la mitad o la mitad se pierde en tuberías entonces nos va a afectar a todos en toda nuestra vida y cada segundo yo creo no hay nadie se va a salvar de esto todo lo que se pueda conectar lo van a conectar y más bien hay que aprender a aprovechar lo mejor posible y no convertirnos en como los monitos de Wally que todos gordos tienen una silla y aprovecharlo para el bien y ser más eficientes trabajar entre todos compartir conocimiento que para aprovecharnos de la manera incorrecta de nuestra vida pero el impacto es global y nadie se salva ok gracias Diego los startups en fintech a veces tienen que trabajar en un área gris que no necesariamente trabaja con las leyes de los gobiernos ¿cómo crees tú que gobierno y sector privado deben trabajar en conjunto para seguir apoyando nuevas tecnologías en fintech? pues mira así como decía Camila de que las corporaciones están entendiendo que el tema de innovación y adopción de tecnologías es pues va a pasar y no se va a detener yo creo que los gobiernos alrededor del mundo también lo están entendiendo un ejemplo aquí en México el el gobierno estaba empezó a ver el tema de fintech y empezó a hacer un trabajo de sentarse con jugadores en el sector de fintech con startups con gente como Finovista con la asociación de fintech que se creó este a principios de este año con inversionistas con la idea de los reguladores el gobierno los reguladores entender qué necesidades hay para que la industria se pueda desarrollar yo creo que que al menos el gobierno mexicano y está pasando en otras partes del mundo también obviamente es los gobiernos entienden que el tema de que las industrias tradicionales adopten nuevas tecnologías es aumentar la competitividad del país y que si no lo permiten lo que va a pasar es que esas industrias se van a volver poco competitivas y va a llegar alguien de afuera y se va a establecer y le va a quitar digamos le va a quitar mercado a los locales entonces en ese y eso lo tiene muy claro el gobierno mexicano yo creo que sobre todo la parte de la Secretaría de Hacienda el Banco de México la Comisión Nacional Bancaria lo tienen bastante claro y por eso empezaron a trabajar en lo que se llamó la ley fintech que la idea era que cubriera distintos distintos temas que los jugadores del mercado dijeron que eran que era importante considerarlos dentro de la ley déjame darte un solo ejemplo y es todo el tema de lo que llaman crowd crowdfunding crowdlending que para los que no lo han oído de la audiencia lo que significa es este modelo como mencionaban antes de economía compartida donde en vez de que un banco por ejemplo sea el que tenga los recursos para hacer los préstamos lo que hace es que los recursos para hacer los préstamos vienen de individuos y están repartidos y eso y se hace directamente el individuo le está prestando a quien pide el préstamo a través de una plataforma tecnológica y el hecho es de que el hecho de que existe esa plataforma que está basada en internet es lo que permite que ese proceso se pueda hacer cosa que hace 20 años no se podía hacer ese concepto que digamos conceptualmente es bastante claro y hace mucho sentido no se puede hacer si no se cambia la ley porque la ley dice cosas como que los únicos que pueden levantar o captar recursos del público es los bancos que tienen una licencia especial para hacer bancos entonces una plataforma que trata de hacer eso y si no tiene la licencia lo está haciendo fuera de la ley y se expone en un área gris básicamente pues en algunos casos ya no es ni un área gris es bastante un área bastante negra de que están haciendo que están haciendo algo que no se puede hacer ¿por qué? porque la ley se hizo hace 50 años cuando no existía esta plataforma tecnológica o este modelo de negocios que es lo mismo que le ha pasado es un poco el caso de Uber es un poco el caso de Airbnb que están haciendo cosas que en muchos lados la ley dice eso no lo puede hacer porque la ley se hizo antes de que existiera la tecnología pero en este caso el gobierno si está buscando establecer dentro de la ley el hecho de que estas tecnologías existen y que estas plataformas existen y de forma de que si puedan surgir startups que operen apegados a la ley no solo cumpliendo con todas las obligaciones sino también teniendo todos los beneficios de estar cumpliendo de estar cumpliendo y entonces ser un participante reconocido en todo lo que es el sistema financiero la verdad que esa ley estaba bastante avanzada la idea del gobierno era presentarla antes de fin de año para aprobación un poco con los cambios que hubo dentro del gobierno se ha pospuesto probablemente la presente a principios del año que viene pero es algo donde más allá de cuándo pasa para mí lo que es fundamental es que la gente en el gobierno entendió que esto tiene que pasar o sea que la que el no y eso es y eso es una gran noticia para todos los que estamos haciendo esto porque el miedo que mucha gente podía tener hace algún tiempo es decir no aquí tratas de hacer algo como una empresa de fintech con tecnología y el día de mañana los bancos se oponen y hacen que se pare todo y aquí lo que está claro es de que el gobierno no está del lado de los bancos el gobierno está del lado de los jugadores tecnológicos porque de nuevo es fundamental que tengas esas tecnologías para que aumentes la productividad de todo el mundo aumentes la competencia aumentes la productividad y por eso va a pasar y de verdad para todos los emprendedores y todos los startups y inversionistas como nosotros es una gran gran noticia perfecto se necesita un gran apoyo por parte del gobierno para que los startups continúen haciendo su labor y van a seguir disruptando creo que leyes porque se requieren más todavía creo bueno lo que pasa es que las leyes muchas veces yo creo que como en la presentación de Intel antes cuando ves el crecimiento acelerado la ley de Moore aplica la tecnología el problema es que las leyes los legisladores no están bajo la ley de Moore entonces primero están atrasados dos años después están atrasados cinco años después están atrasados diez años hasta que se van actualizando pero después se van a volver a atrasar porque siempre se van a atrasar porque la tecnología está acelerándose cada vez más ok Mark tengo una pregunta para ti y este es un tema bastante crítico que se está viendo cada vez más a nivel internacional y es en ciberseguridad ahora dice Sergio dijo internet las cosas va a afectar a todas las áreas no hay como un área en específica va a afectar a todas las áreas ¿cómo hacemos con los ataques cibernéticos no solamente por parte de entidades privadas sino también digamos control por parte del gobierno que se da mucho en estos temas ¿cómo hacer para que internet de las cosas no se vea tan que la gente no lo sienta como tan afectado con el tema de ciberseguridad? bueno si eso es un problema mayor un problema mayor en términos de número en términos de impacto sobre los negocios y sobre también bueno en términos de para un negocio por ejemplo en términos de dinero y en términos también de reputación de su marca comercial ustedes han escuchado del Samsung en el teléfono que explota y todas esas cosas bueno eso no es bueno es un problema de seguridad física vamos a decir también el Samsung empezó a vender para la casa cosas que se llaman SmartThings entonces ya uno se puede poner en línea se compra un kit ahí viene el kit del principiante que viene algunos sensores que viene un hub que viene algo un switch electrónico un interruptor electrónico que puede pilotear por su teléfono y la gente se pone es muy fácil de instalar el problema es que hace poco encontraron una falla donde la gente se puede meter entonces ya imagínate tienes tu casa con interruptores alguna gente tiene la llave de la puerta que se conecta con el cell phone que pasa si alguien empieza a hackear todo eso y abre tu puerta y entra y no sé abre la llave del agua un problema iba a decir una mala palabra entonces y la verdad ahora es es muy es como una selva porque muchas de esas cosas no se han planeado con seguridad y cuando la gente lo instala por ejemplo no tiene el mismo conocimiento que una empresa que ya tiene gente especializada en red entonces van a hacer redes y subredes y van a proteger con un firewall y van a ya saben un poco hay prácticas en la industria de lo que de lo que las buenas prácticas que usas entonces eso es enorme luego viene viene esos sensores viene el el reloj electrónico viene el Fitbit viene muchas cosas esas cosas se hablan entonces si lo ves desde el lado de un profesional de la seguridad ellos que usaban se concentraban en el centro de datos y había una puerta de entrada que es en internet ahora la puerta de entrada están son millonadas 50 billones de aparatos ya son 50 billones de puertas donde el hacker se puede presentar entonces para para ver más adelante que se tiene un poco más de madurez en el mercado por parte de las compañías bueno no quiero nombrar ninguna pero seguramente el producto se va a desarrollar más pienso en el Samsung al Google que tiene Google Nest hay muchos startups ahí en por ejemplo eso de las fugas tenemos en Canadá Homebeaver Ecobee también que está en Canadá acaba de sacar un terreno o sea acaba de tener mucho dinero es madurez por parte de esos proveedores segundo es más educación por parte del usuario que también qué datos vamos a poner allá a qué le voy a dar acceso dónde voy a poner mi número de tarjeta de crédito mi número de distribuidad social y toda esa cuestión luego falta mucho por hacer en el lado de profesionista en seguridad y que si alguien se busca una carrera o algo para como emprendedores es muy lucrativo este mercado y seguramente va a seguir disparándose y si vemos ahora también vemos la línea de cómo se avanza tanto las cosas que Intel le planteó muy bien que tuvimos cosas físicas y ahora tenemos tipo cosa Uber donde tenemos model descentralizado que realmente el Uber es como un broker que está en intermedio entre el agente cliente y el driver el que ofrece un servicio mismo Airbnb eso todavía se ve como se plantea como un modelo descentralizado pero realmente es un modelo centralizado donde el Uber el Airbnb él se cobra algo de dinero ahí el taxista el Uber me decía bueno se toman 30% que no es insignificante y nosotros lo que vemos es que la tecnología ya te lo permite es que se va a transicionar a una etapa después que es un modelo totalmente descentralizado donde tú vas a tener tu teléfono por ejemplo el taxi anda por aquí y la tecnología te permite conectarte directamente con el taxi sin intermedio así te brincas el Uber y tienes ya 30% de descuento y esta tecnología ya existe por ejemplo ahí tenemos el Vitoran tenemos el Blockchain nuestra compañía hemos desarrollado un proyecto open source que toda la gente puede bajar los componentes y construir aplicaciones que quieren que es una ampliación de la tecnología de Vitoran que se llama OpenDHD que permite precisamente eso y pensamos que eso más la robotización y la parte autónoma que decía Intel que eso realmente va a ser el próximo punto de inflexión y relacionado a la seguridad creo que va a llevar más seguridad porque ahora una de las preguntas más importantes de uno es decir bueno si pongo mis datos en la nube quien lo ve quien lo lee si puedo dar la confianza al Amazon al Google al Microsoft de poner mis datos ahí no será ahí por ahí el gobierno de Estados Unidos leyendo mis datos entonces yendo un paso más allá donde el usuario se queda dueño de su información y ya puede decidir qué comparto qué no comparto y puede auditar y controlar eso y eso ya vamos con un mundo más seguro por design ya planificado perfecto muchas gracias Marc ahora voy a hacerles una pregunta a cada uno que necesito que me la contesten en una frase ok entonces primera pregunta va para Juan Carlos Juan Carlos ¿cómo puede tu empresa ayudar en el mercado latinoamericano a más empresas IoT? ¿no está funcionando? ya está proporcionando la tecnología necesaria para envolverte en ese campo ok perfecto Eduardo ¿cómo puede ayudar Finovista a más startups que están saliendo en FinTech? yo diría que articulando esfuerzos sentando en la misma mesa a reguladores a corporativos a bancos a los emprendedores creo que eso es una forma de impulsar al sector perfecto Camila ¿cómo puede ayudar más Challenge a seguir impulsando al sector de FinTech en Latinoamérica? a través de la aceleración de startups FinTech en nuestro programa perfecto Marc ¿cómo puede colaborar tu empresa a apoyar más startups en IoT? transferiendo es simplemente transfiriendo el conocimiento que tenemos directamente a la gente lo que hacemos es lo que hacemos sobre el software libre para que cualquier startup pueda beneficiar del mismo conocimiento que tuvieron el Twitter el Facebook el Google para sacar adelante su negocio perfecto Sergio ¿cómo puedes tú apoyar startups que están iniciando en IoT? como estamos creando esta red vamos a darle es una red pública que cualquier startup se puede subir y poner su dispositivo o cualquier desarrollo que tengan Diego más allá de un apoyo financiero ¿qué puede hacer un inversionista por startups en FinTech como tú? pues mira más allá del capital nosotros apoyamos a través de una de una experiencia de negocios que es fundamental para desarrollar estrategia y también con una red de contactos que en el caso de FinTech es muy muy importante y me estoy extendiendo pero los startups una de las cosas que les cuesta es tener la conexión con el sistema financiero con los bancos con las reguladoras y eso nosotros se los podemos apoyar gracias ahora ¿hay preguntas en el público para ellos? Hola mi pregunta es para Diego y Camila principalmente estamos hablando de los bancos y mi pregunta es con estos bitcoins y todo virtual ¿cuáles que estos tipos de soluciones que los bancos vienen con van a van a durar porque estamos tan cerca de ir al siguiente nivel con este virtual dinero que no sé cómo el impacto de las soluciones que los bancos vienen con tengo otra pregunta que tal vez puedes responder una vez es ahora en México City por ejemplo la mayoría de las personas no tienen un banco de bancos así con estas startups que están trabajando con los bancos y todo las innovaciones que dicen están haciendo no sé cuánto están tratando de alcanzar estas personas ¿sabes? Si quieres me voy a empezar con la pregunta sobre Bitcoin y blockchain creo que lo que está sucediendo es que es más eficient y así estás tomando algunas de las que por ejemplo para internacional transfer ahora se puede hacer directamente con Bitcoin y y elimitando la adquirida y la emision bancos y así tenemos un más transparent sistema y para la segunda pregunta creo que hay muchas de startups que están focused en el en el por ejemplo en nuestro portfolio en este challenge tenemos un dos tres que es un startup que está creando una wallet para personas que están en bancos y cómo están haciendo es recharging de teléfono y básicamente están creando once they tienen una crítica mess que es big enough que start giving other things porque una de tendencia en es que reward drives más growth y so they are creating rewards recharging y cuando tienen una crítica mess se move a new wallet yeah I you know the second question I completely agree with Camila is there are number many startups that are seeing the opportunity of the unbanked population and exactly what they are doing is they are developing solutions to be able to incorporate those people into the financial system in a way that is much easier and less expensive and much cheaper than what the banks are trying to do and you know for the banks it is so expensive that they rather don't do it but some of the startups with new technology in many cases is open source technologies they are trying to do it and I think they are going to be successful on that one I don't have doubts and cryptocurrencies and I have been very vocal about it I don't think that the idea that the money is going to be replaced by Bitcoin will ever happen I don't think so what I think that will happen is that for me what is interesting is not the Bitcoin for me what is interesting is the technology underlying the Bitcoin you know the blockchain and that one for sure is going to happen because the blockchain is a technology that allows it's a decentralized trust system so it's a way of having trusted transactions that doesn't depend on one entity and it is done in a very efficient and relatively cheap way and so that technology is going to be used by banks by corporations by governments by individuals in a number of applications you know from smart contracts and other things I don't think that the scenario that that is going to replace money and you know suddenly we're going to pay with Bitcoin instead of using dollars or pesos or other currency I don't think that is going to happen I don't think that the governments will allow it but using the blockchain technology it's something that will happen for sure okay you don't see both of you don't see that happening the substitution of the real cash but for instance in Japan you can already pay utility bills with Bitcoin so this is already happening no but you know one thing is that you can do it the other thing is that people adopt it today yeah for sure in Mexico you can pay a lot of things with Bitcoin but that you know let me put it this way and we see it with a lot of startups that's the point of view of the inventor oh I developed something that is very good so everybody wants to use it and the reality is not that way I invented something that is really good but if people don't use it because they don't see the value then it's worthless so that is what is happening with Bitcoin you know the universe of people using Bitcoin is a niche which is fading away except for a few specific cases you know in some countries where it's a way of taking money out or doing some transactions but if not it's impossible to do it but it's not going to become you know the money that people here in the audience are going to use on a daily basis much less people that are on bank I mean those people are you know they don't have a bank account and then you expect them to use Bitcoins well it's really tough okay perfect one second so there's one data that is very interesting is that 81% of the debit cards are used only to take cash out from the ADM so at the end it's just a medium to take cash and that that's answering and giving some data to your questions gracias fintech y internet de las cosas dos cosas juntas buen reto que le podría recomendar a los emprendedores que están queriendo juntar esas dos cosas esos dos mundos desarrollar software tiene su complejidad sin embargo desarrollar software y desarrollar hardware es otro mundo cuál es su recomendación creo que están saliendo muchas empresas que están funcionando como integradoras y lo que hacen es coordinar los trabajos de los expertos entonces no vas a ser tú por ejemplo si tú quieres desarrollar un dispositivo que no sé que funge localizador nuevo que no consuma energía y dure mil años la batería o no sé por un ejemplo tú no necesitas ser un experto en chips y en desarrollar la tarjeta y aparte en desarrollar el software sino tú puedes funcionar como un integrador y tener por ejemplo hardware otra empresa que desarrolla el software y otra empresa que desarrolla parte de diseño y ergonomía y de esa manera integrar un proyecto más completo y redondo pero no creo que ya sea un mundo en el que tienes que ser un experto en todos los ámbitos porque sería muy difícil y va tan rápido todo que no sé a mí me ha pasado que por curiosidad o no clavarte en un tema quieres saber mucho de lo que estás todo a una estrategia creo que es tal cual colaborativo mucho del open source y de tipo de estas tecnologías de nuevos dispositivos creo que va por ahí que mientras más complementes tu información con la del de al lado y le ayudes y tú le das tips y así vas a ir mejorando tu estrategia y va a ser más fácil para ti que aventarte una chamba como desarrollar todo tú solo de cero creo que va un poco por ahí yo mira es una analogía hoy si vas a desarrollar algo de software tú no desarrollas el lenguaje en el que estás programando porque ya lo hizo alguien más en IoT y en FinTech es lo mismo o sea no tienes que desarrollar cada ladrillo para construir la casa tú usas los ladrillos que alguien más los mejores ladrillos que alguien más desarrolló el chiste es como los pones juntos de forma de hacer una casa que alguien quiera usar porque si no si haces una casa que nadie quiere usar entonces el producto es un fracaso un pequeño comentario también es que como emprendedor FinTech IoT Big Data Artificial Intelligence de alguna manera todo se ve a pantalla pero cuando regresas a tu cuarto de trabajo como dice es lo mismo algo es lo mismo IoT se refiere más al internet de las cosas como la tecnología el FinTech a veces más el enfoque a cómo le hacemos mejor mejor servicio al usuario en cómo hacemos la disrupción en términos de finanzas lo que tienes que hacer es como que olvidar esas palabras y pensar en el usuario final y cómo le vas a traer el valor y cómo tú también vas a sobrevivir como negocio bueno démosle un aplauso por favor a nuestros panelistas con esto estamos cerrando la TAM Startups Conference gracias gracias gracias